En este video conocerás al niño de 10 años más fuerte del mundo. Hablo de Baklak Finek, jugador de la República Checa, el cual ya es maestro fide y tiene un talento deslumbrante y a claras luces pinta para ser una estrella del ajedrez mundial en el futuro. Acá enfrentando al jugador polaco sub-14 Jan Klinkowski en el torneo de futuras promesas del Festival de Praga en República Checa. Recuerda que también se jugó el torneo de Masters y el de Challengers y sabemos que el de Masters lo ganó Alideza Firuja. Pero bueno, antes de comenzar, en nuestra página web ajedrezinmortal.com hay una sección llamada Cursos, los cuales se están adquiriendo bastante por muchos de nuestros suscriptores. Hablo de dos en concreto que te permitirán jugar a ganar tanto con piezas blancas como con piezas negras. Uno de ellos es la apertura italiana variante del yucopiano y la otra es la defensa siciliana variante Paulsen para jugar con negras. Ambos cursos contienen separación por capítulos, análisis de diferentes variantes, material adjunto, comprensión de ideas en lugar de memorización y el mejor precio absolutamente garantizado. No encontrarás nada más económico que esto en ningún sitio, en ninguna página web, en ningún lugar. Así es que anímate y adquiere tu curso. Bueno, dicho todo lo anterior, sin más, comencemos. Abre la partida Finek con E4 y Klimkowski responde C5, defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D4 y ahora Finek decide jugar dama por D4, que es una alternativa a la natural caballo por D4. Su idea es que a un caballo C6 se responderá con alfil B5, aunque las negras igualmente podrían jugar previamente un A6 para evitar esta línea. Pero lo más normal es la variante mencionada en primera instancia, y es lo que hace Klimkowski, caballo C6. Por lo tanto, alfil B5, A6. Acá lo más habitual es alfil D7, a lo que sigue, ya que se está amenazando a la dama en D4, alfil por C6, alfil por C6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, E6, en roque largo, con juego interesante para ambos bandos. Así vamos aprendiendo un poquito de teoría de aperturas. Pero bueno, en la partida se jugó A6, alfil por C6, jaque, B por C6 y caballo C3. Una jugada normal de desarrollo, pero acá más preciso es jugar C4 con una configuración de peones tipo Maroxi, controlando fuertemente la casilla D5. Pero bueno, en la partida se jugó caballo C3, E5, dama D3, caballo F6, alfil G5. Y acá Finek se sale de los libros y plantea una novedad. Cuando digo novedad, me refiero a que no se había jugado antes esto. Lo que se jugó en alguna otra partida en esta posición, en realidad, fue en roque, seguido de alfil E7, caballo A4, dama C7, alfil G5, alfil E6, C4, etc. Esto en la partida entre Moussesian y Bandian, en el año 1996, con triunfo para las negras. ¿Será que el chico Finek estaba enterado de esta partida y por ende quiso evitar esta secuencia? Vaya uno a saber. Bueno, en la partida se jugó alfil G5, Klimkowski responde alfil E6, Finek enroque, alfil E7, torre AD1, presión sobre el peón retrasado de D6. Las negras enrocan, alfil por F6. Y si ahora las negras capturan de alfil, perderían su peón de D6, así es que prácticamente es forzado, es capturar con peón G por F6. Y con esta configuración de peones negros en el ala de rey, Finek ha visualizado una casilla ideal para instalar un caballo en campo enemigo, la casilla de F5. Así es que juega caballo H4, las negras dama B6, caballo E2, rey H8. Te preguntarás, ¿qué pasaba si las negras capturaban en B2? En realidad no era una buena idea, porque tras dama por B2, seguiría torre B1, dama por A2, torre A1, dama C4 y ahora la sutil caballo F5 atacando al alfil D7. Y fíjate que no es posible alfil por F5 debido a que caería la dama negra y tampoco dama por D3 debido a caballo por E7 jaque intermedia ganando pieza. Y ya si las negras quisieran defender a su alfil con un torre F8, habría mate imparable con dama G3 jaque, rey F8 y dama G7 jaque mate. Así es que capturar en B2 no es un buen negocio y por tanto Klimkowski juega rey H8. Sigue la partida con caballo G3. Como anticipé, los caballos blancos se dirigen a F5, torre G8, caballo HF5 tocando al alfil de E7, alfil F8 sigue el juego, caballo por D6, cae el primer peón en la posición negra. Dama por B2, las negras recuperan material, pero ahora se viene la iniciativa blanca. Finek juega dama F3 tocando en F6, torre G6 para proteger a dicho peón, caballo GF5 y ahora dama B4. Respecto a dama por C2, aquí las blancas seguirían con caballo H4 amenazando a la torre, torre H6, caballo de F5 amenazando a la torre otra vez, alfil por F5, caballo por F5 amenazando otra vez a la torre negra, torre G6, torre C1, dama por A2, torre por C6 e ideas con H4 y H5 con posición ventajosa para las blancas. Desde ahí entonces que Klinkowski decide no capturar en C2, juega dama B4, dama E3. La idea del niño de 10 años es jugar G3 y F4. Sigue la partida con alfil por D6, caballo por D6, dama A5, G3, torre G, G8, F4, torre GB8. Un error grave del jugador de negras. El problema con esta jugada es que ha desplazado a todas sus piezas lejos de la defensa de su rey. Por tanto, mejor era, perdón, en lugar de torre Gb8, E por F4 y tras torre por F4, entonces torre G6 manteniendo una fortaleza alrededor de su rey. Pero bueno, en la partida se jugó este torre Gb8, F5, alfil por A2, dama H6. El rey negro ya huele a gladiolo en esta posición. Dama C5 jaque, torre F2, torre B2, dama por F6 jaque, rey G8, dama G5 jaque, rey H8, F6. La amenaza de mate en G7 es clara. Por tanto, torre G8 para evitar este mate y ahora una combinación maravillosa. Si gustas, puedes poner en pausa el vídeo y encontrar la mejor jugada para las blancas. La jugada es caballo por F7 jaque. Genial el sacrificio de caballo y la idea de esto es abrir el paso a su torre para la irrupción de esta en campo enemigo. Alfil por F7 y ahora torre D8 clavando a la torre de G8 y amenazando por ende dama G7 jaque mate. Así es que Klimkowski lanza sus manotazos de ahogado. Torre B1 jaque, rey G2, alfil G6 cubriendo la amenaza de mate pero ya es demasiado tarde para el chico polaco. El niño checo responde torre por G8 jaque, rey por G8, F7 jaque, rey G7, dama F6 jaque y tras esto, Jan Klimkowski abandona la partida. El motivo es que luego de rey H6 seguiría torre F5 y vemos que el alfil está clavado y tras un dama G1 jaque, rey H3 y la coronación en F8 con jaque sería imparable. Backlap Finek, maestro FIDE de 10 años demuestra por qué es el niño más fuerte del mundo en su categoría de edad, demostrándonos con esta partida todo su talento y manejo en el ajedrez de ataque. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video anterior. Y ellos han sido Luis Solís, Miel con Plátano, Canciones Editando Pérez, M. Gómez Portugal, Tu Madre en Verduras, J.C. Ortiz, Rolando E.A., Spur21 Power, Carlos López, Naim Vizcarra, Player Marcos, Felipe Eduardo Chacana, que lo ves ahí con su corona y el nombre en verde, debido a que es un miembro del canal, Marti Malero 001, Jorge Ignacio Mujica y Emerson Rubio. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente tienes que activar la campana de notificaciones. Obviamente, primero ser suscriptor del canal y así te aparecerá la notificación inmediata de un video, de un estreno, de un directo. Y de esa manera puedes llegar de los primerísimos a saludar al chat y entonces recibirás estos saludos al video siguiente. También agradecer a los miembros, los cuales, a través de hacer clic en el botón unirse, creen en partidas inmortales de ajedrez y le aportan económicamente a nivel mensual, trimestral, semestral e inclusive anual. Y con ello se hacen acreedores de un reconocimiento bastante bonito. Una corona roja distintiva donde todos pueden verles cuando comentan, cuando están en el chat, en la bandeja de comentarios, etcétera. Así es que mis saludos para los miembros que puedes ver ahí en pantalla. Igualmente saludar y agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado ahí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y, por supuesto, mantente siempre atento a una nueva partida inmortal de ajedrez. Un abrazo grande y se cuidan. Chau, chau. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias.